Que el Señor te bendiga grande y poderosamente en esta noche que Dios nos permite poder llegar hasta tu casa. Quien te saluda es el apóstol Alejandro Paravecino del Ministerio Mapres, ¿sí? Quien como cada lunes el Señor nos permite poder llegar hasta tu casa y disfrutar este tiempo maravilloso, ¿sí? Lunes de oración, lunes en los cuales Dios nos permite poder estar allí siendo bendecidos, siendo ministrados por el Señor y creyendo que Dios siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. Dios siempre tiene lo mejor, lo más grande, lo más bello, lo especial, lo glorioso para nosotros. Así que quedate ahí, quedate conectado del otro lado porque sabemos que Dios en esta noche va a traer respuestas celestiales, va a traer respuestas divinas, va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia y vamos salvando a los hermanos que se van conectando. Dios bendiga a Marilín Caro, a Susi López, Dios te bendiga a Brenda Paravecino, ¿sí? Qué lindo, y vayan compartiendo, ¿sí? Dios te bendiga a Agustín, ¿sí? Agustín, Dios te bendiga a Emisoria, Susi López, ya te dije, Paola González, Dios te bendiga en grande manera. Qué lindo es disfrutar este tiempo siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Esa verdad es que Dios es un Dios que no se tarda, ¿sí? No se tarda en responder. Johnny, Dios te bendiga. Walter, bendiciones. Mauricio, Alejandra, Germán, Dios te bendiga, hijo. Bendiciones para cada uno de los hermanos que se van conectando y que siempre se hacen eco y se hacen presente, ¿sí? Se hacen presente en esta familia maravillosa, amad. Esta familia que está recibiendo respuestas del cielo, Dios te bendiga, Sonia Gaitán, bendiciones. Natalia González, Dios te bendiga, Pastora Gisela, Agustín, Dios te bendiga en grande manera. Mónica Pérez, bendiciones. Qué lindo, Brenda Paravecino, mi hija, Dios te bendiga. Bren también allí. Dios te bendiga, Flavia García. María, qué bendición, qué bendiciones que estemos todos allí conectados, disfrutando de un tiempo celestial, de un tiempo bendito, de un tiempo glorioso, en el cual yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, ¿sí? Dios va a ministrar nuestras vidas en este día, en este día lunes, en este día glorioso, bendito, que Dios ha preparado y ha señalado para nuestras vidas, ¿sí? Yo creo, soy un convencido, ¿sí? Un convencido de que Dios siempre tiene lo mejor para nuestras vidas, siempre y cuando nosotros aprendamos a creerles, ¿sí? Aprendamos a mantenernos fieles y confiados. Dios te bendiga, Jorge Lina, mi hermana. Milagros, Dios te bendiga. Jessica Sotelo, Edgar Acuña, Dios te bendiga. Barón, qué lindo es disfrutar este tiempo celestial, bendito, glorioso. Los hermanos se van sumando, comparta, ¿sí? Allí en su muro, comparta allí con los hermanos de su congregación, con la célula, comparta con todos los hermanos que usted sabe que necesitan hoy una palabra, ¿sí? Que necesita de una respuesta celestial, ¿sí? Dios te bendiga, pastora Marta Segovia, Dios te bendiga, Alicia Heredia, Gabriela Acosta, Dios te bendiga, querido Fabián, Dios te bendiga, Laurita, Dios te bendiga, profeta de allí, de Chubut, bendiciones. Pastor Luciano, que también es de allí, de Valcarce, bendiciones, bendiciones. Qué lindo van compartiendo allí y van esperando que Dios haga cosas grandes, ¿sí? Cosas poderosas, cosas benditas. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Qué lindo es disfrutar este tiempo. Siempre que estamos conectados podemos sentir tanto la presencia del Señor en favor de nuestras vidas, ¿sí? Sentimos tanto a Dios obrando de una manera celestial, de una manera bendita, de una manera gloriosa. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Dios está trayendo respuesta. Dios está trayendo allí bendición, ¿sabes? Hoy quisiera hablar sobre el perdón. El perdón que te libera, che. Estamos viendo tantas personas con ataduras emocionales. De hecho, hemos estado ministrando mucha gente con pánico, con miedo, ¿sí? Hemos estado ministrando mucha gente que está padeciendo un momento difícil donde, si bien usted sabe que se producen desequilibrios, allí empieza la ansiedad. Usted sabe que la ansiedad muchas veces está siendo causa de que las personas se entren en la glotonería, en el vicio del alcohol, en el vicio de la droga, en un montón de remedios, de pastillas, porque se sienten que la ansiedad los está golpeando, ¿no? Y después de la ansiedad empiezan a tener esos desequilibrios de pánico. Y vemos gente que está atada al pánico. Y algunos dicen, bueno, tiene una enfermedad. Esa enfermedad radica en la parte emocional, ¿sí? Esa enfermedad radica en la parte emocional. Y la Biblia nos señala algo muy fuerte que es la ansiedad. La ansiedad te lleva al pánico, el pánico te lleva al desequilibrio, el pánico te lleva a quedarte frenado, detenido. Pero yo me he dado cuenta que todo esto radica, ¿sabe a dónde? Radica en la falta de perdón. Hay mucha gente que hoy está atada porque no perdona, porque no perdona a otros, porque no se perdona a sí mismo. A veces porque no perdona a Dios, si la perdí a un ser querido y le parece injusto que Dios se lo haya llevado. Hay gente que de la ansiedad pasa al pánico, y del pánico a la limitación. Algunos están deteniendo su llamado por no decir que lo han abortado. Están deteniendo su llamado, pero Dios en este tiempo quiere que la iglesia sea libre. Dios en este tiempo quiere que la iglesia sea restaurada. Dios quiere en este tiempo que la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, reciba libertad. ¿Sabes qué? Es como te digo, estamos ministrando muchas personas, ya adultos, jóvenes, adolescentes, que quedan encerrados allí dentro de su cuarto, alabado sea el nombre de Jesús, y están en oscuridad. Están allí cerrados porque tienen miedo a enfrentar a la vida. Sí, tienen miedo a enfrentar al desafío. Tienen miedo a los cambios. Tienen miedo a la mala noticia. De hecho, normalmente hay personas que ocultan el pánico con el enojo a veces. Y uno le dice, ¿por qué tiene esas reacciones de confrontación, de ataque, de enojo? Y a veces es porque adentro de ellos tienen un pánico juntos, porque tienen miedo al cambio. Siento la gloria de Dios. Y le vuelvo a decir, la ansiedad, el pánico, radica muchas veces a la falta de perdón. Y la vida nos enseña que los discípulos le dijeron, Señor, queremos que nos enseñes a orar. Queremos que, Señor, traigas libertad a nuestras vidas. Queremos, Señor, que nos enseñen. Y el Señor Jesucristo tan sencillamente le dijo, vosotros pues cuando oréis, dice, oraréis, o vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Habla de la paternidad. Venga a tu reino. Habla del gobierno. Habla del gobierno de Dios manifestando su voluntad. Porque dice, venga a nosotros tu reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces habla de Dios gobernando. De Dios gobernando. De Dios gobernando. De Dios haciendo su voluntad aquí en nuestra tierra en favor de la iglesia, en favor de sus hijos. Pero dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios gobernando. Dios siendo el Dios proveedor. Pero también recibiendo a ese Dios perdonador. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo me libero de las ataduras del perdón? Cuando yo voy y pido perdón a Dios. Y si tengo que pedirle a alguien también, pero hay algo fundamental. Él dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y sigue diciendo lo siguiente, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria. Amén. Y hablamos del reino, Dios gobernando, hablamos del poder, generando una actividad con el fin de traer libertad. Y hablamos de la gloria de Dios. Hablamos de la yequina presente en medio de nosotros. Dios manifestándose. Y quiero resaltar el versículo 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis, perdón, las, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes? Hay pasajes bíblicos que señalan cosas muy fuertes. Un paralítico que fue llevado por cuatro amigos, el Señor Jesucristo lo primero que le suelta es el perdón. Ese perdón lo habilita a que luego también le diga a tu, no solo que tus pecados te son perdonados, sino que tienes que entender que le dijo al paralítico, a ti te digo toma tu lecho y vete a tu casa, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El perdón lo habilitó al milagro. Vemos a José que vivió cosas injustas con sus hermanos, fue vendido como esclavo y como esclavo padeció porque cuando nace allí Efraín, dice la Sagrada Escritura que una de las cosas Efraín y Manasés, Manasés significaba el que me hizo olvidar el pasado, el que me hizo olvidar todo el pasado, mi familia, todo, pero Efraín significaba el que me hizo fructificar y resalta esto en la tierra de mi aflicción. Significa que las cosas no le fueron sencillas a José. Allí siento la presencia del Señor. Hoy es un día de libertad, hoy es un día de sanidad, es un día donde usted va a soltar el perdón sobre aquellos que lo dañaron, los lastimaron, sobre aquellos que usted ha dañado va a pedir perdón, pero también usted va a perdonar a Dios porque a veces Dios no le entrega lo que usted desea, lo que usted quiere y hasta se termina ofendiendo con Dios. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que José en la tierra de la aflicción no solamente que se olvidó sino que en esa tierra dice la Biblia que Dios lo hizo fructificar. Siento la gloria de Dios. Significa que él la pasó bastante mal en ese lugar pero en ese lugar Dios lo habilitó para que él sea uno de los principales. Estaba Faraón y luego estaba él y dice la Sagrada Escritura que nada se hacía si no era por José. Pero cuando vinieron sus hermanos donde él se tuvo que enfrentar al pasado él le dijo yo soy José al que ustedes vendieron no les tenga a pesar porque todo esto permitió Dios para que yo sea preservador de las vidas y también sea el padre de Faraón. Siento la gloria de Dios. Todo ese transcurrir, ese peregrinar que le tocó vivir a José y que pasó cosas injustas y dolorosas. Siento la gloria de Dios lo prepararon para tener el corazón correcto de amar una tierra que lo llevó a estar afligido de amar personas que lo afligieron pero también de amar a sus hermanos y una de las cosas que le sucedió siento la gloria de papá Dios una de las cosas que le sucedió es que cuando él pudo ver a sus hermanos él pudo decir no les pese él pudo decir yo soy José el que ustedes vendieron habían pasado hermanos muchos años muchos años 30 años tenía cuando fue colocado como gobernador la Biblia nos enseña que a la edad de 17 años aproximadamente fue vendido como esclavos dice la Sagrada Escritura que habían pasado allí momentos difíciles de 7 años de abundancia estaban pasando 2 años de escasez todavía faltaban años significa que habían pasado muchos años donde a él no lo podían reconocer donde a él no lo podían realmente decir este es o no José habían pasado 22 años que no lo veían sin embargo él tuvo un corazón perdonador ¿saben por qué? porque aún mismo del dolor aprendió que Dios puede hacer propósitos hay personas que la falta de perdón crea desconfianza la falta de perdón crea inseguridad la falta de perdón crea esa dependencia y esa esclavitud de que siempre hay algo que va a acontecer sobre tu vida la falta de perdón y de ser perdonado te limita que no puedas mirar lo que viene por delante siento la gloria del Señor alabado sea el nombre poderoso de Jesús hay personas que dicen yo perdono pero no me pidan que yo vuelva a confiar y en realidad no se trata de que confíes porque la Sagrada Escritura dice maldito es el hombre que confía en el hombre aún mismo el Señor dice cuídate de ti mismo ni siquiera te está diciendo el Señor confía en vos está diciendo bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en el Señor está hablando de la confianza en Dios siento la gloria del Señor muy fuerte donde hay personas que han pasado situaciones donde hoy están detenidos y están frenados por la falta de perdón porque no sienten el perdón de Dios sobre su vida porque no pueden perdonar a otras personas porque hermanos no perdonan aún a Dios cuando Dios no les suelta lo que ellos quieren y usted me dice apóstol ¿cómo se da cuenta que una persona tiene algo con Dios? cuando usted ve que al no al no recibir la recompensa en vez de fortalecerse se desgana y le atribuye a Dios la culpa del por qué las cosas no están aconteciendo y en vez de darle gloria a Dios de que por algo no están aconteciendo que todavía no llegó el tiempo de aquello que Dios ha determinado para con su vida siento la gloria y la presencia del Señor personas hermanos queridos que se sienten frustrados y detenidos y atados a situaciones traumáticas que los ha llevado hoy usted los ve están ansiosos están nerviosos están allí ese es el principio que desatará el pánico sobre tu vida siento la gloria del Padre así como me escuchaste así como me escuchaste por eso es que el Señor dice que debemos de sacarnos el afán y la ansiedad hay personas que de tanto estar con la ansiedad allí internamente no pueden dormir a las noches su mente no puede descansar el acusador los maltrata los pensamientos se liberan y usted me dice apóstol por qué mi mente no para de pensar porque hay algo que sucedió y yo quiero decírtelo y me encantaría me encantaría me encantaría que usted entienda esto mire cuando dice el Señor venga a nosotros tu reino venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así como en el cielo también en la tierra habla de la provisión del pan nuestro y después habla del perdón cuando no permitimos que la autoridad del reino venga sobre nuestras vidas hay algo que sucede hay algo que toma autoridad y es la ansiedad y usted me dice apóstol por qué usted se da cuenta que el reino no está gobernando porque la ansiedad te provoca que la mente no pueda tener el dominio y la autoridad del reino porque cuando usted está alineado al reino la ansiedad es dominado por la autoridad del reino por eso que dice venga a tu reino y hágase tu voluntad la voluntad del cielo no es que usted camine con ansiedad la voluntad del reino no es que usted tenga falta de perdón la voluntad del reino no es que usted tenga pánico uno le puede atribuir a muchos espíritus que atacan y provocan eso usted va a notar que Elías lo atacó Jezabel y cuando Jezabel lo ataca le provoca miedo le provoca pánico y él termina huyendo siento la gloria de Dios y fíjense que el hombre no quería enfrentar a Jezabel pero le dijo a Dios basta Jehová basta ya quítame la vida yo no soy mejor que mis padres siento la gloria de Dios por eso es que el ángel tuvo que venir en dos oportunidades primero para sacarle el problema emocional que tenía le dijo levántate come y bebe el hombre tuvo que comer y beber y se volvió a dormir esa fue la primera etapa donde Dios lo sana la segunda vez que viene el ángel le dice levántate come y bebe ahí le da directrices porque largo camino te resta necesitas primeramente ser sano del trauma del pánico del miedo que te ha provocado una situación y que Dios te quiere liberar con el fin de llevarte allí al monte de Dios para darte directrices porque por delante hay un profeta que vendrá por delante habrá reyes que serán levantados a través de tu vida pero es fundamental e importante salir sí salir del estado por eso es que religiosamente dice la sagrada escritura que había una persona que se paró en el templo y dijo yo no soy como este pecador yo doy de mis diezmos doy todo yo hago esto hago aquello se justificaba a sí mismo pero dice que el pecador estaba allí humillado diciendo señor sé propicio a mí que soy pecador y Jesús preguntó ¿quién pues piensan que alcanzó el perdón la gracia el consuelo la libertad aquel que se humilló delante de Dios y reconoció que había cosas en su vida que tenían que cambiar siento la gloria de Dios porque el hecho de que a veces tengamos falta de perdón y te vuelvo a repetir que entremos en ansiedad y luego a pánicos y quedemos paralizado es porque nosotros estamos mirando a los demás y no miramos la necesidad del perdón que nosotros estamos teniendo porque si para Jesús hermano querido usted que está del otro lado no sería importante el perdón porque lo resaltó nuevamente en el versículo 14 después que terminó de enseñar el Padre Nuestro cuando dijo y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos y el 14 dice porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas porque si perdonáis perdón a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús yo siento que hoy hay sanidad siento que hoy hay libertad siento que el fracaso está huyendo de tu vida literalmente yo estoy viendo una visión y en esa visión que estoy viendo estoy viendo que el fracaso está huyendo de tu vida se está alejando de vos porque soltaste el perdón porque te sentiste perdonado la ansiedad comenzó a desaparecer alabado sea el nombre Jesús el desequilibrio comenzó a irse de tu vida bravabandi laish etere kuturo bravabandi laish el desequilibrio comenzó a irse de tu vida yo siento la gloria de papá Dios el temor comenzó a ir de tu vida y comienza a venir la seguridad del reino de Dios sobre ti la seguridad del cielo sobre tu vida que es lo que le dio seguridad a José el haber escuchado a Dios que es lo que le dio seguridad a hombres de Dios que padecieron situaciones adversas como en el caso de David 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 sufrió el desprecio de su padre el desprecio de su hermano el desprecio de Saúl el desprecio de Goliat aún el desprecio de personas que han estado al lado de él dice la Biblia siento la gloria de Dios siento la gloria del Señor que cuando atacaron la ciudad donde estaba David con los endeudados los enlutados dice que todos hablaban de apedrearlo y él dice que se angustió se quebrantó pero dice la Biblia que se fortaleció en Dios y consultó a Dios y Dios le dijo lo vas a alcanzar y los vas a liberar siento la gloria del Padre y David se fortalece en Dios y David se levanta y David se levanta y David se levanta tu pasado queda cancelado tu pasado queda cancelado Lunera tu pasado queda cancelado ya no te persiguen más si, si a vos te estoy hablando desde Colombia no te persiguen más ya no tiene más autoridad el pasado para perseguir siento la gloria del Señor hay personas que usted la ve que hasta se alimentan con ansiedad y es por el desequilibrio emocional que están teniendo es por la falta de perdón que en algún área de su vida necesitan ser libres la pérdida el abandono es que te hayan fallado las infidelidades el adulterio es que hayan jugado con tus sentimientos que te hayan jugado con tu inocencia en tu adolescencia esa mujer que se burló de vos ese hombre que se burló de vos le soltaste el perdón pero todavía estás ligado porque cada vez que te tocan y te hablan de esa situación te pasa lo mismo y hasta a veces eres esclavo eres esclavo en el presente de las mismas conductas que tenían esas personas del pasado y sabes por qué eres esclavo hoy en este presente porque tienes miedo consciente inconscientemente de que te suceda exactamente lo mismo siento la gloria del Señor pero Dios en esta noche te quiere hacer libre Dios en esta noche te quiere hacer libre Dios en esta noche quiere liberarte y quiere que te levantes como ese paralítico tus pecados te son perdonados suelta el perdón sobre aquellos que te dañaron siento suelta el perdón la ansiedad desaparecerá la aflicción se irá el afán vendrá el afán se irá perdón los traumas emocionales desaparecerán siento la gloria de Dios en este día aleluya siento la gloria de papá Dios los traumas se irán ya no estarás pensando del por qué vas a estar bien física emocionalmente a veces lo haces por los otros y no lo haces por vos a veces piensas en los demás y no estás pensando en lo que Dios quiere hacer para con tu vida por eso es que es importantísimo en este tiempo entenderte que Dios quiere hacer cosas grandes en favor de tu vida por eso es que vamos a orar vamos a pedir a Dios vamos a pedir que en esta noche haya un tiempo de libertad así como solté la primer palabra solté la primer palabra Dios anula la justicia de los hombres para establecer la justicia del cielo para establecer la justicia hoy el Espíritu Santo me ministraba en esta mañana y a veces hay personas que se preguntan cómo hay otros que avanzan avanzan en la vida avanzan a pesar de sus errores sus equivocaciones porque tienen un corazón diferente porque saben perdonar pero también saben que se saben perdonar a sí mismos los pueden mirar a los ojos a las personas que lo han dañado porque saben que el perdón de Dios primeramente operó sobre sus vidas experimenta la gracia del perdón y verás verás que Dios te soltará el pan de cada día verás que Dios te librará del mal verás que Dios te guardará de tentaciones verás que Dios te guardará en tu entrada y en tu salir desde ahora y para siempre siento la gloria de papá Dios deja que Dios te ministre siento la gloria de Dios hay cargas que están saliendo hay cargas que están saliendo en el nombre poderoso de Jesús hay personas que están siendo liberadas mírate 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 cómo estás mírate cómo estás mírate mírate deja que Dios te haga libre deja que Dios te haga libre deja que Dios te sane deja que la ansiedad se te vaya deja que el afán desaparezca deja que Dios aleje los traumas que estás teniendo deja que Dios te libere de los miedos porque si no se transformarán en pánicos alabado sea el nombre de Jesús y el pánico te va a tener detenido y te van a decir estás endemoniado te van a decir está no no en realidad no estás endemoniado puedes estar oprimido en realidad tenés un alma que está gimiendo que necesita ser sana y que necesita ser libre y que necesita el perdón la misericordia y la restauración sobre su vida hay personas que no pueden avanzar en la vida en su economía no pueden avanzar en el ministerio no pueden avanzar en tanto con las personas y hasta usted los ve a veces personas que son intractables que uno no puede llegar todo radica en eso radica en las ataduras que están teniendo en su corazón y normalmente voy a soltar algo tienen miedo de emprender nuevos desafíos y siempre vuelven a lo viejo siempre vuelven a las mismas costumbres los mismos hábitos el mismo entorno siempre vuelven con las mismas personas y hasta se sienten amenazados que si se van les va a ir mal les va a ir mal y están atados a una situación equívoca que te está impidiendo crecer y desarrollar siento la gloria de Dios siento la presencia del Padre libre de los traumas libre de la afán libre de la aflicción libre hermanos queridos del pánico libre de la falta del perdón hay personas que dicen como Dios me puede usar a mi siendo lo que soy perdónate y vas a ver como Dios te usa perdónate mira todos los hombres y mujeres de Dios que Dios señaló gente imperfecta que alcanzaron la perfección de Dios para recibir la libertad sobre su vida y crecer y desarrollarse porque en eso imperfecto que ellos eran se manifestaba la perfección del cielo se manifestaba lo perfecto de Dios se manifestaba la gloria hay libertad en este día hay libertad hermanos queridos el perdón tiene tanto poder que se te abre el cielo el perdón tiene tanto poder que el reino viene a habitar contigo el perdón tiene tanto poder que te espera el paraíso como aquel malhechor que estaba al lado de Jesús el perdón tiene tanto poder que te habilita para que entres al cielo para que entres al reino un corazón constricto y humillado Dios no desprecia Dios no rechaza Dios no rechaza el corazón constricto y humillado perdón a tu padre perdón a tu madre perdón a tus hermanos perdón a tu pastor lo que te dañó perdón a tu pastor porque no te entendió perdón a tu esposo a tu esposa perdón a ese líder que te maltrató perdón a aquellos que no supieron confiar en ti aleluya perdona pero perdónate también porque la única manera de ver tu pasado lo tienes que ver a través de la cruz ¿sabes por qué? porque cuando miras la cruz lo primero que miras es la misericordia de Dios sobre tu vida y no miras tu pasado con dolor lo miras con agradecimiento porque Dios te hizo libre de ese pasado a través de la cruz del Calvario y Padre quiero orar en este día para que tu mano poderosa llegue allí al pecho acá Señor acá que sientan el fuego acá adentro que sientan la sanidad acá así como yo estoy sintiendo póngase la mano por favor acá en el pecho póngase la mano izquierda como tengo yo la mano derecha cualquiera póngase allí Señor yo te quiero pedir suelta el perdón en aquellos que te han abandonado suelta el perdón en aquellos que te han traicionado yo te voy diciendo todo lo que el Espíritu Santo me va marcando me va señalando di más aquellos que no creyeron aquellos que te buscaron avergonzarte aquellos que buscaron hermano querido dañarte y frenar el propósito de Dios suelta el perdón porque no va a haber nada no va a haber nadie no va a haber principado no va a haber potestad no va a haber brujo no va a haber hechicero no va a haber adivino no va a haber herencia maldita no va a haber iniquidad no va a haber nada si escuchaste no va a haber nada que te frene que te detenga oh aleluya y todo Dios está sanando Dios está restaurando hay personas que en este momento están sintiendo ganas de vomitar no no frene deja que salga el vómito Dios está liberándote en esta hora Señor ordeno que ese demonio que lo ha estado maltratando por la falta de el perdón por el rincón el resentimiento que los han tenido encadenado ordeno ahora que suelte ese cuerpo ordeno que suelte esa vida no puedes recibir un abrazo no puedes recibir amor aleluya porque no has perdonado por completo si escuchaste no has perdonado por completo aquellos que te dañaron no puedes recibir amor no puedes dar amor hoy es el día de tu libertad donde tu corazón es sano donde tu vida es libre sabes cuantas cosas he tenido que padecer en el ministerio desde rechazo injurias calumnia pero el Señor me ha enseñado a soltar el perdón y a un memorar por esas personas entendiendo si de que no sabían lo que hacían y el Señor me habla y me dice que te diga esto la manera de crecer en tu llamado es soltar el perdón aun en aquellas personas que juzgaron el propósito de Dios que hay sobre tu vida suéltale el perdón porque buscaron pisotearte buscaron maltratarte buscaron injuriarte buscaron destruirte y eso es lo que más te dolió porque no se trataba tan solamente que hablaron de ti sino que buscaron destruirte buscaron la vergüenza buscaron dice el Señor suelta el rencor suelta el perdón suelta porque hoy serás libre hoy vas a ser libre en aquellos que te estafaron económicamente suelta el perdón ¿sabes por qué? porque si no es una planificación del diablo ¿sabes para qué? para que estés desatado económicamente a través del rencor a través del resentimiento y tienes miedo a emprender nuevamente negocios y tienes miedo nuevamente a la estafa y el pánico viene y se apodera de tu vida y estás detenido siento la gloria del Padre porque si perdonas a los hombres también tu Padre Celestial te perdonará mamá yo me muestro una mujer una madre que quiere tener controlados a sus hijos los quiere tener abrazados y los hijos ya son grandes y el Señor ¿sabes qué me dice mamá que te digan este día? recibe esta palabra mamá ¿sabes por qué los quieres tener abrazados hoy ya son grandes? soltalos liberalos ya son hombres ya son mujeres ¿sabes por qué los tienes así? porque todavía no te sientes perdonada porque cuando te necesitaron no estuviste porque cuando y estás actuando inconscientemente mamá estás actuando de esa manera queriendo tener el control de tus hijos y es por la falta del perdón que tienes a tu pasado me dice el Señor brimandilai shirendere etere kuturo pravabandilai shri y toro kuturo pra suéltate porque es la manera en la cual entiendes que Dios te ha perdonado y que Dios ha cancelado tu pasado y que hoy eres libre y que quieres que tus hijos fructifiquen crezcan ora por ellos para que ellos sean libres y no que sean dependientes de mamá de papá brimandilai suelta el perdón suelta suelta el perdón suelta el perdón sobre el pasado del error de la equivocación del abandono que has tenido con tus hijos del abandono que has tenido uribrandilai shirendere perdónate y si es necesario que tienes que pedirle vaya y vaya y pida perdón libérese en el nombre de Jesús libérese usted también joven varón perdona a sus padres porque no han estado cuando usted lo necesitó brimamandilai shirendere bere uturo pratare brendileish aleluya siento la gloria del Señor el Señor me está hablando y me está diciendo que hay personas uff aleluya brimamandilai shirendere bere que se están preguntando en este momento si tienen una nueva oportunidad para ejercer aquello que Dios les ha mandado porque piensan que el tiempo se le ha terminado y que Dios no los ha perdonado y que por ese motivo nos están ejerciendo y trabajando para la gloria del Señor el Señor me dice que te diga en este momento que Dios es un Dios de oportunidad de misericordia de nuevos comienzos y que el Señor no solamente que te perdona sino que nuevamente te levanta en este momento la gloria de Dios está cayendo sobre tu vida y el Espíritu Santo está renovándote tu fuerza y te está levantando nuevamente a través de la gloria de la gracia del perdón y de la misericordia y te está diciendo volve a caminar volve a empezar porque el Padre está trayendo una visitación celestial sobre tu vida la manifestación del perdón a través del Espíritu Santo está operando está trayendo libertad está trayendo restauración está trayendo nuevamente fortaleza del Espíritu porque ya el acusador no podrá venir sobre tu vida no podrá venir a acusarte por haber sido una mala madre por haber sido una mala hija Dios te levanta Dios nuevamente te fortalece Dios nuevamente te pone en el hueco de tu mano y te dice prepárate porque hoy voy a hacer cosas grandes a través de tu vida yo voy a manifestar mi gloria voy a desatar todo aquello que ha estado atado y todo aquello que ha estado frenado y yo voy a mostrar mi presencia voy a mostrar el Espíritu de libertad que está operando a través de ese perdón a través de esa libertad hay libertad en este día hay libertad en este día hay libertad en este día hay restauración en el nombre poderoso de Jesús suelta el perdón a tu mamá que te despreció en el vientre suelta el perdón por haber sido un hijo no deseado suelta el perdón por las estafas que has tenido perdónate también por aquellas cosas que le has fallado al Señor Dios está liberando gente Dios está liberando gente Dios está restaurando vidas Dios está sanando coraje este fuego que siento acá en mi pecho está cayendo en más de uno de ustedes está cayendo en más de uno de ustedes Señor pido que ángeles vayan ahora que ángeles vayan con cadenas celestiales y encarcelen a toda fuerza demoníaca y se las lleven de las casas Dios y pido Señor que ángeles traigan respostas del cielo y ministración especial para con tu pueblo mi Padre porque en esta noche de oración tú estás trayendo respuestas Dios en esta noche de oración Señor tú estás trayendo respuestas Dios en esta noche de oración tú estás bendiciendo a ti iglesia tú estás bendiciendo a tu pueblo tú siento la gloria de Dios papá perdónate papá perdónate por no haber sido un buen papá papá no le hablo al pastor le hablo al papá porque tal vez ha sido un buen pastor sí y hoy siente que no ha sido un buen padre con tus hijos suelta el perdón en este día suelta el perdón perdónate por favor perdónate y te cuesta mucho acercarte a tus hijos te cuesta mucho acercarte abrázalos porque la sanidad que es para vos también es para tus hijos no estás llorando de dolores Dios está sacando el dolor Dios está sacando la angustia Dios está quitando la tristeza y el fuego que estás sintiendo en tu corazón es porque Dios está trayendo sanidad es porque Dios está trayendo libertad es porque Dios te está enseñando a que ya no vas a perder más el tiempo y viene un tiempo del despertar del Espíritu de Dios sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús las puertas comienzan a abrirse y la libertad sobre tu vida viene en esta semana vas a comenzar a experimentar cosas que estaban trabadas y cosas que estaban detenidas que se van a destrabar y usted me dice apóstol hace tantos años que vengo orando por esto es que oraste mal oraste mal oraste más por las cosas que necesitabas o que pensaste que necesitabas y no oraste por lo que realmente Dios quería que ores por ese corazón que necesitaba de la administración del perdón porque entonces se va la ansiedad se va hermanos queridos los miedos se va la fobia se va aquellas cosas que te tienen atado demanda porque por último termino quiero decirte sabes hay personas que al no sentir el perdón sobre su familia al no sentirse perdonado con sus seres queridos inconscientemente tienen allí metido en su corazón ese desequilibrio de la fobia y del pánico porque es la manera en la cual su familia los puede tener cerca y los puede tener controlados porque de esa manera dice ellos me aceptan ellos están conmigo pero Dios hoy te hace libre porque ellos van a estar contigo porque te aman ellos van a estar contigo porque van a tener libertad de acercarse ellos van a estar contigo porque se van a sentir completos se libre del pánico se libre de toda aflicción en el nombre de Jesús porque el perdón operó para libertad sobre tu vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta noche te bendigo si comparte este video que creo que va a bendecir a mucha gente que hoy está pasando esta situación de dolor te bendigo te saluda el apóstol y profeta Alejandro Paravecino del Ministerio Mapri el próximo lunes vamos a estar nuevamente conectados si el próximo lunes allí vamos a estar conectados sabiendo de que Dios en este tiempo apoderación sana restaura bendice libera si que el Señor te bendiga que Dios te bendiga grande y poderosamente te abrazo con ese amor glorioso que experimentamos de la presencia del Señor bendiciones bendice